Coloca una botella en tu ventilador y no podrás creer el resultado. Este es un truco muy bien guardado, que pocas personas conocen. Es por eso que el día de hoy quiero compartirlo contigo. Para comenzar, lo primero que haremos es conseguir dos botellas de dos litros como esta. Luego, con la ayuda de unas tijeras, cortamos la parte del fondo hasta la mitad. Una vez así, procedemos a lavar muy bien las botellas. El saludo de hoy es para María Calderón desde Costa Rica y Xiomara Herrera desde Cuba. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Lo siguiente que haremos es tomar un ventilador y remover cada una de sus piezas. Justo como observas en la pantalla. Cuando todo esté desarmado, lavamos cada una de las piezas muy bien. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo en el próximo video. Después que todas las piezas del ventilador estén limpias y secas, procedemos a volver a armar nuestro ventilador. Una vez armado, tomamos las botellas que lavamos antes y con la ayuda de un soldador, haremos orificios en toda esta parte. En este proceso, deben tener mucho cuidado y paciencia para que no se quemen. Al final, así es como deben quedarnos las botellas. A continuación, tomamos dos hinchas o teirras y las introducimos por los orificios que hicimos antes. Justo como están viendo. Repetimos el mismo proceso con la otra botella. Una vez así, damos vuelta al ventilador y por la parte de atrás del mismo, sujetamos las hinchas con las botellas de plástico. Asegúrense de que les quede así. Ahora, tomamos la otra botella y repetimos el proceso. Así es como nos debe quedar. Luego, con la ayuda de unas tijeras, cortamos todos los sobrantes de las hinchas. Para finalizar, con la ayuda de un vaso, vertemos hielo en el interior de la botella. Justo como observas en pantalla. Por último, solo nos queda conectar el ventilador y probar nuestro aire acondicionado casero. Los orificios en las botellas nos ayudan a que se ventile el aire frío. Además, dejar las tapas de las botellas hacia abajo nos permitirá poder vaciar fácilmente el agua que pueda acumularse en las botellas. Esta es una idea muy novedosa y práctica para lograr contrarrestar el sofocante calor, aun si no tienes aire acondicionado. Gracias. 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 Gracias.